La Palmas Esas ganas de hacerte reír Buscando mis maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser La Palmas Vamos, vamos, vamos Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin vida de regreso Me duele a quienes borraste a mí Con tanto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada con palmas ¿Cómo dice? Palmas ¿Qué? Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Sal si puedes Es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque soy Porque soy La floresta Sí Sin ti La palma rima Vamos, vamos, vamos Amor Si La programma rima La música La música La música La música El shot La música La música La música Dime, no es tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Iris, que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas Dime, no es tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No plátanos porque yo no puedo respirar Me caigan una patada hoy sin ti ¡Puto! 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 ¡Hola! La banda del Verdi presente cumbia para el Tommy No es el Pipe hoy ¡Tati! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!